Hola, hola mis amigos, les presento aquí a mi amiga, una vueltita, soltera, solterita, ¿cuántos añitos? 18, tiene más talla que yo, yo tengo 20, 18, y casi no habla, el primer video que estamos haciendo, ¿cómo se llama usted? Kerly. ¿Y tiene redes sociales? Sí. ¿Y en Instagram? Sí. ¿Cómo está en Instagram? ¿Cómo está en Instagram? ¿Cómo está en Instagram? ¿Qué tiene? ¿Quién yo? Facebook. ¿Cómo está en Facebook? Kerly TV. ¿Y por qué no tiene Instagram? ¿Por qué no? Tiene que hacer una página de Instagram. Ya la vamos a grabar para que vayan directo por allá a seguir. No, pero una vez. Porque es nuevito. Nuevito, una pelada, soltera, soltera, una sonrisa bonita, aquí está. Cuidado que la vas a dañar. Cuidado que la vas a dañar esta pelada. No, antes toca ahorita enseñar para que vaya para adelante. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? Sí, para que grabe contenido, para que siga adelante en las redes sociales. La vayan a seguir para allá. Le van a crear cuentas y todo. ¿Usted sí quiere hacer en las redes sociales? Sí. ¿Y por qué le gusta? ¿Qué video quiere hacer? ¿De relajo? Sí. ¿De relajo? ¿De relajo? No. ¿Sí quiere hacer video en relajo? Cualquier tipo de videos. No, usted no. ¿Lo que sea? Sí. Yo no te estoy arriesgada, pelada. ¿Qué te parece? Bueno, buena manadita. Así como tú. La manada a todo. ¿Qué tiene la manada que no tienen las otras mujeres? Las manadas somos, no sé, somos como más creativas. Nos gusta, nos gusta todo. Hacer todo. No, aunque yo tengo mitad huella chileña y mitad manadita. Entonces tú no lees más nada. Pero yo, 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 o sea, tengo más en manadita que en... Yo estoy soy en manadita. ¿De qué parte? De Puerto Viejo, el cronés. De Puerto Viejo. Y, así que, díganle a la gente que la sigan en la página, que te va a hacer todo con ese video. Díganle ahí, díganle. Síganme en mi página, Carly TV. Voy a hacer cualquier clase de video. Además también, que vayan a comprar allá de su mamá. Su mamá tiene un negocio, ¿no? Sí. ¿De qué? Carne asada, cuerito, chinchurria, longaniza, de todo. ¿A dónde? Ahí en la avenida Guayaquil y Juan Montal. Entonces le vamos a... ¿Y tú también vende? Sí, también. Le vamos a llamar la tripera. ¿Tú no se pone brazo y dice una tripera? No. No, nada. ¿A usted le gusta la tripa? Sí. ¿Y cómo tripera? No se lo activa, María. ¿Y come tripera o no come tripera? Sí. Ay, acceder. Bueno, un saludo a todos los seguidores de Tilin-Tilin. Un saludo para todos los seguidores de Tilin-Tilin. Y a los seguidores de Catalina. Ya saben, vayan a seguirme mi página por Catalina y a la mica, a todas mis redes sociales, así que vayan a ver. Les mando besos, abrazos y bendiciones a todos y una vueltita de despedida. Oye, ¿cuánto estás tú a gente? Ay, ya, pues todo el tiempo me pasa preguntando. No, es que me he topado con una amiga allá en Santo Domingo y te quiere conocer. Sí, Tatiana. Mándale un saludo a Tatiana que te quiere conocer. Hola, mi querida Tatiana, te envió un saludo, besos, abrazos, espero pronto poder conocerte y hacer contenido juntas. Ella tiene como 25 tatuajes. Tiene que tú tenías más, tú tienes como 40. 34. Tengo unos próximos en este fin de semana, en este fin de semana me voy a hacer más. ¿A dónde vas? ¿A quién los pierdo? ¿Cuántos? No, no sé, creo. Oye, dícete tú ahí qué significa eso, ¿súsi de tú? Sí. ¿Así te parece, no? Sí, cuando me corté el flequillo. Ya. Ahí tienes el flequillo. Sí. Significa pasión, apoderamiento, me gusta hacer... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Mira, significa pasión, soy apasionada y también soy, o sea, muy, ¿cómo se dice esa palabra? Muy tóxica. No, tóxica, yo no soy. No, o sea, que no me gusta que se metan con mis cosas y peor puedan ver las personas que yo, no sé, ¿me entiendes? Hay que respetar. Claro. ¿Y a usted le gusta el tatuaje? Ahí, ¿no tiene ni uno? No, dos, uno aquí y el otro aquí. ¿A dónde? ¿Y eso qué significa? Un corazón. Un corazón, amor puedes oír. Amar, pues eso es amor, un corazón no significa amor. Ay, ay, chévere, bacán.